¿Con qué sensación te vas de este fin de semana tan loco? Porque pasó un poquito de todo. Pasó de todo, anduvimos a dos por hora, anduvimos rápido, pasó de todo este fin de semana. Importante punto que rescatamos en la segunda final, después de estar medio enredados en la primera parte. Pero bueno, la verdad que contento por el funcionamiento, pero también un poco amargado porque no fuimos tan rápido como fueron todos, ¿no? Como lo fue Pernilla, como lo fue Facundo, como lo fue Franco. Ver realmente qué pasó con el auto, qué hay para mejorar y por qué fuimos talentos en el ritmo. Eso te quería preguntar, ¿qué imaginás vos que pudo haber sucedido? Porque push tenías una buena cantidad. Tenía buena cantidad de push, que fue lo que me salvó sobre el final, ¿no? Cuando se vino Leo. Éramos muy lentos en los ingresos de frenaje, en las aproximaciones. Yo no sé qué pasó viendo en el auto, que perdí ese poder de frenado. Ya lo empecé a sentir cuando el viernes tuvimos un simulacro de carrera con el equipo. Y perdí tracción y poder de frenado, así que veremos bien qué pasó realmente. La primera carrera con Leo, ¿quedó todo claro que lo vi charlando? Sí, obvio, queda todo claro. Nada que buscar una rivalidad entre compañeros. Sabemos que luego representamos una misma marca, un mismo sponsoreo. Entonces, tenemos que ser claros a la hora de hacer maniobras. ¿Entendés que fue una maniobra de carrera, esa donde él termina transitando por el pasto? Sí, fue media áspera la carrera. No solo con él, sino con un montón de pilotos. La lástima es que justo lo engancho a él, que muerde un poco lo sucio y eso lo manda a la tierra directo. Pero le dije a Leo que no fue con intención. Creo que estoy corriendo contra él. De una manera como se corrió con los compañeros de equipo y de otra como corro con otros. Y que me disculpe si fue a la tierra, pero no fue mi intención. ¿Rescatás que te llevas buenos puntos? ¿Que seguís ahí, prendidito en la pelea por el título? Sí, vamos a seguir pendientes al campeonato hasta el fin de año, yo creo. Creo que estamos firmes. Ahora hay que batallar contra el cándicap, ¿no? Circuitos como San Jorge, circuitos como San Nicolás. Son tan cortos que el cándicap nos mata a los punteros del campeonato. Pero bueno, ahora que están ellos adelante, tengo menos y menos para penalizar. Gracias Nachito. Felicitaciones por otro lindo fin de semana, con poli incluida el sábado. Gracias a vos. El testimonio de Ignacio Montenegro.